A ver, Pixivan para los interesados Y Chonga Con matchups Horribles, bueno Esto no es uno de ellos Gracias a Dios Es malo, pero no es horrible Bueno, vamos a ir Full Cool Land de primera ya Y lo he dicho, no es un mal Matchup, o sea, no es horrible Pero no creo que sea bueno simplemente Porque no tengo ninguna manera de escapar O matar a Argus La única manera que tengo es de matar A la era Y eso, bueno Lo vamos a conseguir yendo Full Cool Land Con Genji, Mirding Y luego Divine, que no creo porque el tío no creo que se haga Lifesteal, así que supongo que haremos Build the One Shotear y ya con el Con Poli, Tauti y Obsidian Alguna mierda así Eh Espero que no me invadan, la verdad Porque no tengo ninguna contestación en esto Pero bueno Tío, me encanta no matar a los putos bichos de estos De una Me crea depresión Entre otras cosas Vamos a ir pillando el cáliz ahora Algo bueno tiene que tener este personaje Solo te voy a decir que este pick Perdí con Perdí con Con Chonga contra una Arturo, brother Vaya Ah, bueno que tiene Shell igual O sea, llevaría un blink No sé por qué Vamos a joderle el passing aquí Ok Vale Timeamos bien Y nos llevamos la kill El tío juega demasiado agresivo Evidentemente no puede hacerse contra Chonga Tiene un poco Gulan con la Shard Pero bueno También si lo hubiera jugado un poquillo más defensivo Puede ser que me hubiera matado Teniendo en cuenta que yo he gastado El inmune al aire Pensando que el tío me quería meter a mí el 2 Pero bueno Vale, perfecto No me quería gastar el inmune porque 100% me iba a morir Prefiero que tire el Argus aquí Y ahora Yo vaya a robarle este red Vale, buen poke El tío supongo que está acojonado Se piensa que tengo ulti Cosa que no tengo, claramente Y supongo que lo podré matar ahora De una hostia Tenía que haber esperado para el 3 Bueno, da igual Tengo un tío arrascándome la espalda Que me está tocando los cojones Pero bueno A ver si jugamos bien ese matchup Esa teamfight, perdón Vamos a aviarnos el crono ya Y me temo que voy a tener que vender esto Va a ser que sí Una pena Coño, que susto, tío Vale, vamos a pegar el Genji al 1 Y a ver si hay cofres por mi Cans y demás Oh, me lo está haciendo todo el cabrón Joder A ver si le puedo joder Solo tenía que bitear un poquillo Estaba claro que el tío iba a tirar Shell Y me guardaba el inmune para el último hit de la torre Evidentemente Y además me ha tirado el puto Argus Así que Cojonudo Biteado bien Llevamos otra kill 3-0 early Supongo que sea auto bonus track Porque no creo que este pago quiera jugar este matcha Yendo por detrás Visto lo visto con otros games La verdad Pero bueno Si lo quieres jugar adelante Vamos a terminar este blue Y vamos a ir pillando el Genji ahora Vamos a hacer Mirding Poli Tauti Obsidian Este tío tiene toda la pinta que se va a hacer un Pestilence No sé si aguantar el mana la verdad No sé por qué cojones me he pillado el blue Ah, porque tenía un red Eso me ha jodido el Genji Mete a la mierda En fin Vale Lo tengo un meteorito Pero bueno Vamos a ver si Che Si Kato Este tío va quedando El pago ha ido a chequear el red Supongo que ha baqueado instant No debería funcionar Ah, si está inmune Hay tantas cosas que no deberían funcionar De una manera que sí funcionan en Smite Genial Voy a poner una cosa Voy a poner una cosa Vamos a ver este un momentillo El problema es sobre todo los rebotes El hecho de De que pushé muy rápido Si no pushé rápido En un principio No tendría que tener ningún problema yo Ok, ahí estamos Puseo más rápido que él incluso Hostia, la potilla es horrible He pushado muy bien Que es lo que necesito Ahora que no tienen Está muerto el Ahora que no tienen el de estos Los Los AECs El Hasta luego Uh Hasta luego, Houji Y se sale de la partida Tío, pero Pero tío ¿Qué es esta mierda? Joder O sea Yo O sea Os lo digo Os lo digo Subo este vídeo Porque yo creo Que la gente Me conoce Y sabe que subo vídeos a Youtube Y cuando subo un vídeo Que dura medio minuto Y hemos ganado la partida Decido no subirlo Y por no quedar en ridículo De que le echo la puta Fairblock La gente decide pirarse Tío O sea ¿Por qué un pavo Se pira en un puto minuto? Tío Solo le echo la maldita Fairblock Tío Solo le echo la maldita Fairblock Tío O sea Ahora me iba a hacer el red Y le iba a meter un poco más de presión Pero coño Que es un AEC Joder O sea Es que Eso es lo que está Así estamos resumiendo nuestra Así estamos resumiendo nosotros La Bueno Así voy a resumir yo Más bien La Los F6 Estos raros Que me están cascando Así los voy a Resumir yo Bueno Pixivans No me tengo ni a quitar la cam O sea Este pago van a matar Suba casura Y ha decidido piquear Saltarse todos los demás vans Nosotros vamos a piquear Caronte Y a ver qué tal Bueno Vamos a hacer la build attack Speed normal Que hemos estado haciendo siempre En todas las En todas las En todas las partidas Que he jugado Caronte duel Que creo que ha sido una Pero bueno Me ha ido bien Y además Como un Kronos Me va a ir Me va a hacer ir A late game Por cojones Así que Dejémoslo ahí Primero probaré Con un handroom No es más fácil Hacer un fangame Miguel Pero vamos Yo sinceramente Creo que Si estás cortito De tiempo No En plan O le dedicas Durante todo el puto verano 16 horas al día Yo creo que Te vas a comer un boco Lo digo porque Mira todos los Los creadores De fangames Y eso Que cada Me cago en los muertos Poder matar a este tío Joder Que daño Mira todos los creadores Miguel De fangames Y no sé qué No sé cuándo Que tienen que salir Cada dos por tres A poner Y a excusarse De que esto Lo hacen gratis Y no sé Que lo entiendo Picha Pero Llevas cinco años Para sacar una beta En plan No me toco los huevos Tampoco Por eso te digo No sé cómo de largo Lo vas a hacer Pero Huele a que Como no le metas 200 horas Por lo menos En un mes En fin En fin He empezado muy bien En early La verdad Manera Manera Una manera preciosa De empezar la partida La única La única cosa Que me salvaría Ahora mismo Sería robarle Este blue Cosa que pretendo Hacer ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! Eres muy listo Tío Eres muy listo Eres muy listo Eres muy listo De verdad Te lo digo Te lo digo Escúchame Eres muy listo Tío Eres muy listo Eres muy listo Tío La gente se echa La mano a la cabeza Con el IQ que tienes ¿Eh cabrón? ¡Oh! ¡Qué locura! Una locura Tío Una locura De verdad O sea Hay gente Inteligente ¿Sabes? Que controla Muy bien El macro ¿Dónde va a estar El caronte Sin mana Prácticamente Yendo por detrás? ¡En mi blue! Tío ¡Claro! Eh Pero he pillado El passing Para hacer el blue Perfectamente En vez de ir Por la wave Que se va antes A la wave Claramente Pero Me olía Me olía Que me estaban campeando En la corner ¿Sabes? Me olía ¿No te ve Laura? Sí Sí Por supuesto Que me ve Laura Desde aquí Me ha visto Laura Sí Sí Luego cuando se ha acercado Ya evidentemente Que me ve Laura Pero A mí no me la cuela El loquete Qué putada Que me esté quitando El doble He gasto la ulti Al menos Voy a gastarle El blink Aquí también Vale Bien Vale El tío se ha vaqueado Entero Así que este red Este blue Perdón Es mío Supongo que el tío Llegará al red Pero Pero ¿Qué hay? Game sense 100% Game sense Yo diría Que está Más o menos Rozando El game sense De Paul Más o menos Tampoco No sé si ponerle Al mismo nivel A Paul Pero Ahí, ahí Ahora sí se ha hecho El blue Ya no estaba sospechoso De que hubiera un caronte Ahí campeando De la córner Claro No me ha visto Laura Es verdad En fin Eso no me ha dado Ni de coña Tengo la de ganar Este match A ver Hácedme caso Voy a jugar Para no cometer Ni un error Voy a jugar Para no cometer Ni un error Por desgracia Ya he cometido El primero Que era suponer Que estaba jugando En igualdad de condiciones Por desgracia Voy a ir a darme Un poquillo aquí El tío no quiere venir La verdad que 113 por básico Está durete Tiene poquillo manada A no ser que el tío Se tire el 2 A ver Voy a intentar Matarla aquí He fallado Los básicos Importantes Que pena Que pena tío Que pena tío En cuanto se me ha ido El La shard He fallado Los básicos Importantes Que putada Voy a puchar esto Rápido Y nos vamos Claro que se puede Claro que se puede Miguel Mira el Unbound Lo que pasa Que eso está hecho Desde una base Y el tío habrá quitado Todo ¿Sabes? Esperamos Cuestión de De que te va a tener Que enterar De todo ¿Sabes? Es un fangame No es Fangame Es lo de RPG Maker ¿No? No, no sé Yo pensaba Que hack rom Era directamente Lo que se hacía Desde la Lo que jugaba En el En el visual boy Por eso tenía Un Una base ¿No? De Bueno Del Fire Red O lo que coño sea Eso A ver Dentro de lo de Cabe No voy tan mal Lo malo es que Me podía haber llevado Esa kill Que me hubiera dado Un respiro Grande La verdad Pero bueno Lo que hay Se va por defensa Ya For sure Lo malo es que Ya lleva Ben No hazlo Y quita esa mierda Cabrón A ver si le puedo Pelar a este Red Ya tengo más Attack Speed Nice Spoke Ah Que limpia Alguna habilidad Ah No 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 Voy a Sear para acá Para que se piense Que me puede matar No No ha caído En el bait El de Tiene miedo Un Caronte Con Cronos A ver si me puedo Llevar los Minis Al menos Se ha tirado Shard Aunque sea Vale bien A ver si le puedo Gastar algo más Ah Me ha tirado ulti Cojonudo Nice Yuk A lo mejor Lo puedo matar No sé A lo mejor Con el Blink Ahora Nada No parece Pero bueno Esta play Ha sido Huge Vamos a pillar El Demonic Ya Y vamos a empezar A pillar Ya el El Cate Necesito O sea El Ciclope Pero Necesito Un poquillo De cooldown Y luego Me haré No sé si me haré El Fatalis Ya Supongo que sí No es el Fatalis Me tengo que Completar esto 100% Y Y Y a ver Que me hago De ultimo No sé si lo puedo Matar aquí Tengo que esperar A tener los cooldowns Y a ver Si dejo De fallar Todas las putas Habilidades No sé si tiene ulti La verdad Pensaba que no tendría La verdad Pero tiene full Gengis Tengo divina Ahora Vale De bien Te dice que Esos gilipollas Como le he gastado La Shard Shard Por mi blue Más posicionamiento Para este red Bueno Llegarme esto mejor A ver si llego Porque creo que Esa pequeña duda Entre si comprar algo Y lo otro Me ha jodido Mejor que aguante Habilidades No Para mi no Y ya lo verás Ah que pena Ese será aquí A muerte Creo que lo puedo matar Efectivamente El tío no tenía ulti Ni de coña Y con el Con el ciclopea Me lo fundo Voy a hacerme el fatality Ya Voy a hacerme eso También Y luego de ultimo Me haré el kate Vamos a timiar ese blue Que está hecho Evidentemente Y Un horrífico Uff Le tiene miedo Le tenemos miedo A karonte Ataque speed Bueno Por suerte Me he podido Quitado el riffing Muy fácil Este divines Si que me jode Un poquillo más Pero bueno Lo que no se Es si hacérmelo yo Tío Voy a gastar la ulti aquí For sure A ver si lo puedo matar ahora No A correr los lakers Sin fatality No lo voy a poder matar otra vez ya El tío ha visto que me lo fundo O sea Tiene que gastar la ulti De los riffing Y Yo me gasto la shard Tontamente Claramente Porque el tío se la Se iba a tirar la ulti 100% Dios me quita Cuatro veces más Cabrón Es que Que free win Sería con el fatalis A ver si le llega Antes que tire el blink No Que putada tío Tengo que Tengo que blinquear Su blink ahora A ver si el team Me está siguiendo El tío se ha cagado Aquí increíble Tirándome las Tirando las habilidades A la wave Supongo que quería Meter presión Pero O simplemente No me vio No estoy seguro En cualquier caso Nos llevamos la kill Tenemos full fatalis Aquí ya Y voy a pillarme la poti Más Más nada más Porque pensaba Que la poti era más barata El gate ahora De último Para un poquillo más De pen Tumor De quinto Le tiene miedo A carón De ataque speed No esperaba esto De mi compa El chronos De mi compa El chronos Ghost Ghost Por cierto Hay que Que conste en acta ¿Sabes? Voy a ir al fire Entre que el tío Viene No sé qué No sé cuánto Se me recarga la ulti Y quiero comprobar Cuánto le quito a este Uh Le quito bien Vale Bien gastado ahí El genjis Este tío Tiene que ultear ya Ultea por favor Este va a tirar blink For sure Efectivamente Catazo histórico Cabrón Catazo histórico No me he tirado Ni la shard Si me hubiera tirado La shard 100% Llegaba A matarlo Pero quería que el pavo Ulteara No quería cometer El mismo error Que antes Cabrón de ataque speed Señoras y señores Que os he dicho Que tenía que ganar De esta partida Esto es una de las cosas Más OP que he visto En mi vida Lo juro por Dios Es una de las cosas Más OP Que he visto En mi puta vida Evidentemente Si de todo contra un Hércules Te jode el early No sé qué Pierdes Está claro Pero que ha pasado Casi me mata en early Me ha invadido Me ha robado red No sé no sé cuánto Pum Tengo la de ganar Y efectivamente He ganado Partida histórica GGs No sé no sé Los Somos O Mater